Pues vamos allá. Bueno, Alessandrina, lo primero, bienvenida. Gracias. Y explícanos un poquito cuáles han sido las razones que te han ayudado o invitado a fichar por la Sociedad Deportiva de Chaco. Bueno, una de las razones es porque el de Chaco está apostando muy fuerte para las competiciones de la OPERA, para la Champions. Y es un proyecto de, creo, a longo plazo y me ha interesado bastante. Vienes con la Champions ya iniciada, ya sabes que nos ganó el All Team por 24 goles a 27. Un gran equipo del All Team al que tú hace poquitos días le metías una docena de goles, ¿no? Sí, sí, quería estar allí en la pista con el equipo para ayudar, porque el All Team es uno de los grandes clubes que ahora mismo hay en el mundo. Y me gustaría mucho estar allí. Lo que has demostrado es que eres una jugadora comprometida con tu equipo, ¿no? A pesar, no quiero hablar tampoco de las que has pasado en Rumanía, pero hasta el último momento has estado jugando, y como digo, de manera muy comprometida y muy bien, ¿no? Hombre, yo estaba allí, tenía ganas ya de salir porque el comino era profesional, pero mientras esté allí, pues era lo máximo que podía dar mi equipo. Cominando un poco de los problemas que había. Lo bueno es que conoces muy bien la Liga Española, tras dos años en Parzagund, ha cambiado la Liga, que tú conocías con la que estamos jugando ahora mismo. ¿Le has visto una evolución? ¿Ha mejorado o ha empeorado el Balomano Español en cuanto a Liga? ¿Cómo lo ves? En cuanto a Liga, creo que ahora mismo los equipos están a un nivel un poco mejor, un poco mejor. Bueno, creo que aunque con los problemas que hay ahora económicamente en todos los equipos, pero... ¿Ves un mayor nivel en cuanto al Balomano Español? Bueno, a nivel de selecciones, miralla de plata, ¿no? Por ejemplo, del europeo. Bueno, y te vas a encontrar en este Ixaco con jugadoras que conocen muy bien. Eso seguro que ayuda, ¿no?, en ese periodo de adaptación. Sí, creo que ayuda bastante. Ya conozco a casi todas. Dos he jugado con ellas en el segundo y las demás, pues ya les conozco de la selección, de la Liga que he estado. Creo que van a ayudarme bastante a la adaptación. Mucho periodo de adaptación me parece que no vas a necesitar, ¿no? No creo yo, no. Bueno, ya conozco también la Liga Española y las jugadoras y espero lo antes posible de adaptarme, ya que... aunque no tenemos mucho tiempo. Si te pregunto qué puedes aportar al equipo, cualquier buen aficionado de Balomano sabría responder, pero... ¿Qué dirías tú que puedes aportar a este Ixaco Reino de Navarra? ¿Qué podría aportar? Pues... todo lo que pueda. La rapidés en el ataque, en defensa, en todo. Estás en una forma extraordinaria, ¿no? Teniendo en cuenta tus últimas participaciones con tu anterior equipo, estás al 100% o no? Sí, 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 estoy al 100% para lo que venga. Muy bien. Oye, y lo último. Apoyándonos un poquito en tu experiencia. Liga de Campeones. Olcim, Gior, Esverda, Ixaco. ¿Crees que tiene tu nuevo equipo opciones? Yo creo que sí. Ahora, con el equipo romhúngaro, hay que estudiar bien los equipos. Bueno, ahora mismo el Gior y no descarto que el Ixaco salga ya de la Champions. ¿Se puede ganar el Gior? Sí. Se puede, ¿no? Sí. Difícil, pero luchando como he visto el Ixaco como lucha y... Oye, los aficionados del Ixaco te conocen muy bien porque has venido tanto con Sabunto anteriormente como después con Brasov. ¿Recuerdas qué tal sentó? Tuvo que sentar muy mal la eliminación, ¿no? De Brasov por parte de Ixaco en una eliminatoria un tanto rara. Empatáis allí y luego agarra Ixaco y gana en Brasov con el equipazo que teníais, ¿no? Una eliminatoria muy emocionante, ¿eh? Sí, fue porque el Ixaco ha estudiado muy bien, aunque no quiero decir que el Brasov no haya estudiado bien el Ixaco, pero es un equipo muy unido, tiene muchas garras y... Y esa fue una fuerza, ¿no? Sí. Claro, claro. Lo último, ya terminamos, ¿eh? Los aficionados del Ixaco ahora se van a ver, bueno, no sé si sorprendidos, pero sí muy ilusionados con el fichaje de Alessandrina Barbosa por el Ixaco y saben que no les vas a decepcionar, ¿no? Porque es un reto también volver a la Liga Española, hacerlo con un equipo que es el actual campeón, que está en Liga de Campeones. Es decir que la estimulación está dada, la motivación es total, ¿no? Sí, 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 Alessandrina por sí. Gracias por ser. Muy bien, gracias y bienvenido.